El paisaje de mi ayer El paisaje de mi ayer El paisaje de mi ayer Se me anotía a morir Del paisaje de mi ayer De la suavidad de mi vivir Un hombre con odios Prolonga el frío y sobre mí Que juguete del amor Pregúntate ni tú del corazón ¿Por qué este tiempo ya tenías Pero no, lejanía, lejanía No hay camino para el ángel Me golpea a ti Mi dulce melodía A las playas vamos a morir Lejanía, lejanía Lejanía, lejanía Mi dulce melodía Va a morir Mi dulce melodía Mi dulce melodía Tiene un poco de emoción Y se puede disfrutarlo Por la mejor televisión Si, 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 si Si, si